Seguimos en Noticentro 1 CMI. Otro ataque armado en el Arauca. El hecho se registró en una estación de policía en el centro poblado Betoyes, en Tame, Arauca, que fue atacada, según información oficial, por grupos guerrilleros. Cuatro militares resultaron heridos, uno de ellos de gravedad. Al área se trasladan por tierra y área personal militar para evacuar a los heridos.